Corner que va a tomar la luz en el sector opuesto al de transmisión, el centro caerá en el área, se mete Castillo en el punto penal, en el segundo palo la va a ir a buscar Leandro Méndez, está obviamente en la amenaza constante del número 9 de la Perla Silva, se mete el 3 Sebastián Cardoso, también en el área Francisco Martirena, queda en el rebote para buscar la pelota el 20 Méndez, más atrás queda Carlos Muela, con el mano a mano con Alanis, pero el centro es para la luz, levanta el centro, la peinaron segundo palo, el remate de derecha, rebotó, la Perla Silva, le pegó en el pecho el rebote y está, gol, 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 de la luz, la pelota en el área, con cuánto riesgo le quedó a la Perla Silva, el remate de pierna derecha, rebotó la pelota cuando todos quedaron quietos, esperando que el árbitro pite en fracción contra el guardameta, poco le importó al delantero de la luz del equipo de aires puros, que termina empujando la pelota al fondo del arco, para la algarabina, para el grito de la gente de la luz, para que todo aires puro lo grite, en 18 minutos de este primer tiempo, en el arco de Miramar fue el centro, bien enviado, y entró Martirena, entró el 6, para mandarle al fondo del arco narga rival, subió el zaguero, y allí vino la emoción, 18 minutos del primer tiempo, en el parque Palermo, cae el primero, la luz 1, Miramar Misiones 0, el zaguero, Francisco Martirena, el grito zaguero, Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel, y pegó primero la luz aquí en el parque Palermo, un borbollón donde la última línea defensiva de Miramar Misiones dudó entre sacarla, entre dejarla que la agarre el golero, y poco le importó a Francisco Martirena, que a lo guapo, a lo guapo le sacó la pelota que le atestaba por agarrar el golero de Camilo Rodríguez, y de esa manera poco le importó, ante las dudas Miramar Misiones la mandó a guardar, y de esta manera la luz, el equipo de Fuentes se pone en victoria, y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, y por 10-10 AM, salió como león, sabe, la pelota larga, lo va a ir a buscar Ignacio Chepes, metió el gol para alguien y fue, Sanguchito para el futbolista, ve la luz, se deja sin querer el árbitro, y te lo pinta quedando para Carlos Muela, qué volante central que me gusta Carlos Muela, eh, espigado, debe andar por el metro, 90 y pico, se habría que preguntar a Rodri, para auxiliarle con ese dato, la pelota no va a ir a buscar contra el sector izquierdo, la luz, mira que bien zafó, contra la punta izquierda, al centro, la parque la silba, lo grito, el golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De la luz, la perla, la silba, una gran asistencia contra el carril izquierdo, el centro preciso, donde va el centro, a media altura entre el área grande y el área menor, y allí saltó, se elevó, se suspendió en el aire con el golpe de cabeza, el movimiento exacto en el cuello, para mandarle al fondo de las pionas, para el segundo grito sagrado, para ampliar la diferencia, y en el parque Palermo, el equipo sensación de este año, la segunda división profesional, abre, abre y sigue de largo aquí en el Palermo, la luz 2, Miramar, Misiones 0, 24 del primer tiempo, el goleador, el 9, la perla, Pablo Silva, el grito sagrado, Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel, enorme jugada colectiva ofensiva del conjunto de la luz, como lo que ha practicado a lo largo de toda la semana, en un equipo que no tiene acostumbrado a abrir la pelota por fuera, de darle espacio a los extremos, darle espacio a los laterales, y bueno, así fue, gran centro de Gutiérrez, apareció solo el 9, la perla, Silva, que poco le importó, los errores defensivos de Miramar Misiones, y de esta manera estampó el 2 a 0, resultado importantísimo en esta primera parte para el equipo que dirige Fuentes. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 10, y es AM. Re bien. Bueno, perfecto, el cortiluzo hasta el momento, el ex futbolista de Racing Club de Montevideo, nacido futbolísticamente en el equipo cervecero, ya termina quedando la pelota ahora en la mitad de la cancha, para Leandro Mendes, arrancando a la mente, la jugó contra el centro izquierdo, y acá está el tercero, no es el tercero, lo empieza a liquidar, la luz, la paleta al medio, Mendes, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 gol. ¡Gol! Quintana. ¡Gol! ¡Gol! De la luz, una contra letal, contra el sector izquierdo, un pase bien metido, a medida realmente, para que en la carrera, en la trayectoria, de la velocidad que tenía Quintana, se encuentra con el balón, hizo un amague, un movimiento de cadera, hizo seguir de largo al defensor, y como hacen los goleadores, abrió el piecito, la colocó contra el palo, inatajable para Camilo Rodríguez, en 47 minutos del primer tiempo, cuando Miramar buscaba el descuento, pega, pega fuerte, la luz en el palermo, la luz 3, Miramar, misiones 0, el 30, Juan Quintana, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator, con el más alto nivel. Sin piedad, sin piedad, el conjunto de Fuentes, que las situaciones que tuvo, para poder convertir el gol, las mandó a guardar, otra vez, con la misma moneda, con lo que había sido, el segundo gol convertido, por el conjunto de la luz, en la misma manera, convierte el tercer gol, luego de llevarse la pelota, el jugador, del conjunto de la luz, como es, el chico Quintana, que quedó solo, mano a mano, con el golero Camilo Rodríguez, Camilo Rodríguez para un lado, se tiró, y para el otro, fue la pelota, nada que hacer, para el golero, lo fulminó Quintana, y de esta manera, sin piedad, la luz, vence 3 a 0, el final del primer tiempo, a Miramar, misiones. Y usted lo dijo, terminó el primer tiempo, señoras, señores, algunas caramuzas, con el árbitro central, acá, centro, al área, se viene, Miramar, el golpe de cabeza, gol, Pérez, gol, de Miramar, visiones, el centro, bien ubicado, córner desde la derecha, el centro, al área, para que ingrese, el futbolista, que entró, para cambiar la historia, que entró, para descontar, para soñar, con empatar, en este partido, Silvio, Maximiliano Pérez, el doble ritmo exacto, para ganar, en el área mayor, para mandarle al fondo, verá, para generar, la ilusión, de la gente, Edmonito, y en siete minutos, de este segundo tiempo, descuenta Miramar, el equipo de Miramar, misiones, descuentan la luz, tres, Miramar uno, el delantero, recién ingresado, el biomachimeriano Pérez, el grito sagrado, Martín Guerreiro, el relator, con el más alto nivel, y Miramar, misiones, aún tiene vida, y lo acaba de demostrar, Miramar, misiones, quizá, acá estoy yo, no me den por muerto, todavía, que me queda una vida, golazo, del conjunto, de Cebrita, apareció a los ocho minutos, Maximiliano Pérez, le pagó con la misma moneda, que como abrió el marcador hoy, el conjunto de la luz, a través del juego aéreo, apareció, luego de un tiro de esquina, que de muy, pero muy buena manera, apareció solo, tras sacarse la marca, de Sebastián Cardoso, Maximiliano Pérez, y de esta manera, estampó el 3 a 1, todavía hay vida, festéjame la mar, misiones, y usted lo vive, por www.elascenso.com, por nuestra app, y por la 10, y es ahí, y es ahí, y es ahí, la 10, y es ahí, y es ahí, y es ahí,